A la mesa, a los señores periodistas aquí en la zona de Guaral, agradecer infinitamente a todos ustedes, los organizadores especialmente, por esa presencia aquí en el norte, en el norte chico. Para nosotros, lógicamente, es algo grandioso lo que pueda suceder. Por ello, estamos aquí comprometidos con ustedes. En ningún momento vamos a hacer que esto, por nada del mundo, se quede solamente en palabras. Por eso, hoy vamos a recorrer, tengo las dos maquinarias en pleno camino trabajando y justamente vamos a ver las rutas que estén con deficiencias. Para corregirlas, tenemos 32 días todavía, bueno, 31 o 30 en todo caso, para dejarla óptima. Ya está trabajando varios días la máquina, hoy están ahí las dos también, para cumplir ese objetivo, ese sueño que nosotros tenemos en difundir el turismo interprovincial. Yo creo que es importante, Max, amigo de vos, para nosotros es, de verdad, el turismo es algo que seguro con lo que nos quedaremos en todo este periodo, porque sabemos que vivimos un auge minero que es temporal y nosotros tenemos que intensificar mucho, mucho el turismo porque de ello vamos a vivir y ustedes están poniendo estas piedras para nosotros continuar seguro en ese desarrollo turístico que tanto nos importa a nuestras provincias de Guaura, Guaraal, Barranca y todas las zonas donde podamos nosotros tenerlos a ustedes, seguro serán bienvenidos y le daremos el agradecimiento correspondiente en su momento. Muchas gracias. Ahora, quiero añadir algo más, ya siento, digamos, una palabra extraña cuando digo norte chico, pero con un corazón muy grande. Primero agradecer a los de la mesa, del Club Automóvil Peruano, de verdad, por ese interés y también a ustedes, periodistas, a nuestro colega alcalde de Sayán, también al colega alcalde de Acos. De verdad, es una, para nosotros como autoridad, una satisfacción grande que se realice este evento que se hace a nivel nacional, se haga en nuestra provincia de Iguaral y en el distrito de Iguarí, distrito de Leóncio Prado y distrito de Sayán. Definitivamente para promover el turismo, que es muy importante. Aparte de ello, la competencia va a ser algo inolvidable, que va a permitir que no solamente esto se vea a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aparte de ello, también, para que se conozca lo bonito que es la parte andina y sobre todo el norte chico. Y es más, la potencialidad que tiene nuestra zona andina. Y los lugares bonitos, los lugares que definitivamente no se conoce por falta de difusión. Y un tema importante también que hay que conocer. Este lugar, que tiene alrededor de 70 y tantos kilómetros, desde Sayán hasta Huatalla, está en un proyecto de asfaltado, que está a nivel de perfil, que nosotros, con el alcalde Sayán y el alcalde Leóncio Prado, le estamos haciendo el seguimiento. Y eso también, queremos que lo conozca la prensa, porque definitivamente está tres años durmiéndose en el gobierno regional, que es la unidad formuladora. Y con esto, definitivamente, se va a conocer, porque el hacer un asfaltado es hacer desarrollo en nuestro país. Bueno, hoy día es un tema que vamos a salir. Nosotros, como autoridad, estaremos poniendo todo lo que nos corresponde para darle a la carretera las condiciones necesarias para que se haga realidad este sueño, que hasta el momento está en sueño, pero se va a hacer una realidad. Y nosotros, como autoridad, vamos a dar todas las condiciones, ya el alcalde Sayán ha puesto las dos maquinarias y nosotros vamos a apoyar también con todo lo que nos corresponde para dejarlo ok hasta el día de la competencia. Bueno, agradecer a ustedes, los directivos del Automóvil Club Peruano, una vez más, por elegir aquí a nuestra provincia como zona de competencia. Esta competencia nos integra a los distritos y a la provincia en sí y enfoca lo que para nosotros es impulsar el desarrollo turístico de nuestras zonas. Tenemos tanto para mostrar, tantas bellezas, bondades naturales, incluso hay un bosque que tienen en la zona de Iguadí que es desconocido y también para nuestro valle es algo que nos acerca con el vecino distrito de Sayán. Para el guaralino siempre ha sido, y nuestra parte alta ha sido como desconocido, se puede decir, y esta carrera yo creo que nos va a acercar mucho más y vamos a impulsar todo con respecto a lo que es el turismo y hacer conocer, es una gran oportunidad que tenemos los distritos de la zona. Les agradezco una vez más al Automóvil Club Peruano por haber elegido esta zona nuestra.